Tiene una dramática historia de una familia que además de que está a punto de perder su vivienda ha estado en un albergue y les han dicho que ya no pueden continuar en el albergue. Nelson Sorto, buenos días. Buenos días, Francis. Buenos días, compañero de control principal. Diable, ¿cómo habla? Televisión Digital. Así es, estamos en la monologa sector de los tractores. Aquí esta gente, pues con este cerro que se ha derrumbado y que lo tienen cubierto con plástico, están prácticamente a la deriva. Esta familia, este señor tiene 60 años y usted es no evidente. ¿Cuál es su nombre, amigo? Oscar Ramón Cruz, ahí está. Tengo 63 años. ¿Lo sacaron del albergue después que su casa prácticamente está completamente inundada de lodo? Sí, correcto. ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Por qué lo sacan del albergue? ¿Ya no hay, lo están cerrando? ¿Qué pasó? Sí, es que lo van a cerrar porque ya le pidió el director de la escuela. ¿Qué escuela es? La Juan Ramón Montoya. Juan Ramón Montoya. ¿Usted es la esposa de él, verdad? Sí, yo soy la esposa de él. Ahora, esto, con toda esta lluvia, ¿ustedes prácticamente aquí no pueden seguir viviendo en esta vivienda? No, ya no podemos seguir viviendo aquí. Estamos yendo a dormir ahorita donde el vecino. Él nos está dando posada y si pedimos ayuda a ver si nos pueden ayudar en algo para poder otra vez hacer la casita. ¿Cuántos son los miembros de su familia? Somos cinco. Y así como esta casa, hay otras casas que están perjudicadas por este mismo cerro, ¿verdad? Sí, sí. Ahí hay más casas también que están en mal estado también. Bien, muchas gracias. Solo vamos a salir por acá para que puedan observar ustedes cómo está esta situación acá. Bueno, aquí no se puede pasar, sinceramente. No se puede pasar porque hay piedras, hay lodo. Aquí está completamente aterrado esta casa, esta vivienda que ya prácticamente está al bordo de caerse porque... ¿Copeaco puso esos plásticos? ¿Quién los puso? Eso les pusieron los plásticos ahí y está al bordo de derrumbar esta vivienda aquí en el sector de la Moroloa, en la zona Los Tractores. Compañeros, nuestros contactos completamente en directo, junto a Marlon Osvaldo, Marabón y José González Aguera. Retorno con ustedes al control principal de Abel Comabla, Televisión Digital. Gracias, Nelson Sorto, como siempre activo en la noticia.